¿Qué es el depósito número 3? ¿Qué es el depósito número 3? ¿Qué es el depósito número 3? Que era un antiguo sistema de impermeabilización obsoleto que tenía el depósito. Así como posteriormente se han localizado todas las grietas y fisuras que había en la estructura, se les ha dado un tratamiento individualizado con resinas impermeables y se ha dado luego un tratamiento posterior con una fibra sintética a las grietas y un tratamiento impermeabilizante a toda la superficie del depósito. Esto nos permite poder cumplir con la normativa sanitaria que nos exige cada dos años la limpieza y desinfección de los depósitos, lo cual hemos realizado aprovechando las obras y también destacar que las obras se han realizado sin ninguna afección al suministro, ya que se ha podido funcionar al ser periodo de bajo consumo, se ha podido funcionar con el resto de depósitos de agua de novelda. Ahora mismo ya estamos, el depósito está en pleno funcionamiento, ha cumplido como decía todos los requisitos sanitarios y esperamos que dure muchos años.